Bien, como todos ustedes saben, yo todas las semanas a miembros y patrones del canal les hago una encuesta. Esa encuesta consta de tres preguntas, de entre las cuales ellos escogen una que yo comento en el podcast, la que queda en segundo lugar pasa la siguiente semana en una suerte de torneo de eliminación, mientras que la que queda en tercero simplemente desaparece. Si están interesados o interesadas en convertirse en miembros o en patrones, para el caso de los miembros simplemente tienen que darle clic a la pestaña de unirse que se encuentra junto al botón de suscripción, tanto en la ventana de visualización de mis videos como en la principal del canal, mientras que para los patrones pueden checar patreon.com slash tus de gamer. Ambas opciones les ofrecerán la posibilidad de apoyarme directamente, algo que les agradeceré hasta que me traga la tierra y con ello viene el acceso a determinadas recompensas exclusivas, entre las que se cuenta el acceso al discord de miembros y patrones, sus nombres al final en los créditos de mis videos, la participación en estas encuestas, entre otras cosillas, por lo que si están interesados o interesadas ya saben donde pueden checar. Ok, esta semana las preguntas fueron tier list de host bandos en warframe, esa venía ya desde la semana pasada que reciclamos en nuestro afán de fin de año de tomar preguntas recicladas, el mejor juego del 2021 para mí y si pudiera explicar qué cosa es el viajero. Pues bien, esta semana en tercer lugar ha quedado el mejor juego del 2021 para mí, en segundo lugar, una vez más y que por tanto se prolonga en cartelera, una semana más ha quedado el tier list de host bandos en warframe, mientras que si pudiera explicar qué cosa es el viajero ha quedado en primer lugar y con una diferencia bastante sustancial. Ok, el tema del viajero es uno que tengo pensado tocar en videos futuros, no es que vaya a hablar ahora del viajero como una suerte de excusa para no tocar el tema con más profundidad en el futuro, pero ciertamente es una pregunta que quiero contestar porque es una que me han hecho muchos de ustedes, no solamente algo que puse en la encuesta para miembros y patrones, sino que muchos suscriptores, personas que ven mis videos, me preguntan constantemente qué cosa es el viajero, lo cual ciertamente es entendible, pero a la misma vez un poco gracioso, porque y en ese sentido vamos a entrar en spoilers de la nueva guerra, el viajero no es más que bueno, una versión nuestra o un, básicamente bueno, no un teno, sino uno de los sobrevivientes del Sariman que en una dimensión diferente a la nuestra, no fueron rescatados por los Orokin, evidentemente no se convirtieron en teno como nosotros lo hicimos, no recibieron terapia de transferencia, no recibieron ninguna de esas facilidades, y ustedes se preguntan, bueno y si es un, vamos a decir, un sobreviviente del Sariman de otra dimensión, cómo es que puede coexistir con nuestro teno en la nuestra, y eso es algo que se nos introduce dentro de la nueva guerra en dos momentos diferentes, el primero es esa lección aburrida que nos dan en el Sariman durante la aventura, porque ciertamente en ese momento se nos explica el concepto del eternismo, el eternismo es básicamente una suerte de fundamento filosófico con, vamos a decir, ataduras de carácter pseudo religioso o de interpretaciones pseudo religiosas en el mundo real, o sea en nuestro mundo, estarían atadas desde el punto de vista ideológico a cuestiones como el esoterismo y la antroposofía, pues bien, el eternismo implica que todas las realidades existen al mismo momento, que todo confluye en un mismo lugar y que todo transcurre al mismo tiempo, que el paso del tiempo en sí mismo no es lineal, sino es cíclico, pero no cíclico en sentido de que es una línea que, vamos a decir, vuelve a encontrarse consigo misma, sino que múltiples líneas temporales están discurriendo en un mismo momento, algo difícil de conceptualizar en palabras porque ciertamente es, bueno, un fenómeno bastante difícil de entender. En ese sentido muchos pudieran pensar en la palabra paradoja y ciertamente eso es lo que es el viajero y somos nosotros. Al momento de nosotros establecer nuestro trato con el hombre en el muro dentro del Sariman y ser, vamos a decir, entre comillas, bendecidos con el poder del vacío como la única salida, ah bueno, al conflicto que teníamos en ese momento, fue un instante en el cual se dio una suerte de singularidad, una suerte de convergencia de realidades y donde se posibilitó que ese viajero, esa persona que en otra dimensión no había podido, vamos a decir, recibir la ayuda de los Zoroquins, se ha rescatado del Sariman, ese teno que básicamente, podemos decir, creció salvaje, vamos a ponerlo de esa forma, saltara o pudiera convivir en la nuestra. Por supuesto que muchos antes supieran, bueno, ese no es el momento en el cual nosotros tenemos al viajero porque si eso fuera así, entonces nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de interactuar con el viajero desde el principio del juego, o sea, desde el momento en cual se establece ese contrato en el Sariman y ahí es donde entran las interrogantes de, bueno, entender el tema del eternismo y todo eso, porque como les he mencionado en ocasiones anteriores, hay un agujero enorme en la trama de la nueva guerra que es Duviri. Sabemos que el viajero estuvo en algún punto en Duviri y por tanto el flujo del tiempo a partir del final del primer acto de la nueva guerra, que por supuesto afecta de manera retroactiva a los eventos que se sucedieron antes, ciertamente se distorsiona por completo y uno de los aspectos raros que ha tenido Warframe desde el punto de vista de su gameplay a lo largo de la historia es que no existe una línea temporal fija, no existe esa línea temporal definida, no es que el juego nos diga, bueno, en esta fecha nosotros enfrentamos a Vejec en la tierra y a, qué sé yo, en esta otra fecha nosotros enfrentamos, por ejemplo, a Bor en Mercurio y entonces luego en esta otra fecha enfrentamos a Bor en Ceres y más adelante enfrentamos a Bor corrupto en el vacío. El juego mismo no nos lo dice, nosotros de manera, vamos a decir, subconsciente, presumimos que hay una suerte de paso del tiempo lineal entre que se suceden esos conflictos porque nos plantean personajes en estados diferentes y en esa línea ciertamente hemos razonado el juego hasta este momento porque la nueva guerra lo que agarra es todo eso y dice, realmente no es así y si se preguntan por qué nosotros tenemos la facultad de experimentar ese tipo de cosas, sobre todo el tema del viajero, de esa forma, o sea, como si básicamente el tiempo no existiera, es un fenómeno o se debe a un fenómeno que yo también he comentado en ocasiones anteriores y es el hecho de que los Teno son seres paracausales. En ocasiones anteriores yo les he mencionado el hecho de que producto de la influencia de las energías del vacío, las leyes causa y efecto, que incluyen el paso del tiempo, no afectan al Teno de la misma forma que afectan a personas normales y por tanto el flujo del tiempo del Teno es diferente al flujo del tiempo de los demás y en ese sentido, como el tiempo no afecta al Teno de la misma forma, es que se pueden ver ese tipo de paradojas o sea, el hecho que convierte al Teno en una paradoja porque nosotros mismos, dentro de la línea temporal del juego, somos una paradoja existimos como una imposibilidad y la nueva guerra ciertamente lo confirma, porque a partir de la nueva guerra somos capaces de coexistir con alguien que es una versión nuestra de otra dimensión y que ciertamente tuvo una experiencia de vida a partir de los sucesos del Saruman fundamentalmente diferente a la nuestra y si se preguntan si es posible el tener más viajeros sí, en teoría es posible, aunque la nueva guerra en esa misma escena donde nosotros hacemos el trato nos muestra una suerte de metáfora de las diferentes dimensiones donde muchos de esas versiones, o muchas más bien de esas versiones nuestras, de esas otras dimensiones ciertamente, bueno, dejaron de existir perecieron precisamente al momento de hacer el trato porque en esa confluencia todas esas consecuencias se, o desembocan en su final natural y la nueva guerra refleja el hecho de que solo nosotros y el viajero sobrevivimos a esos eventos no obstante, si quieren una explicación un poco más arraigada en elementos del juego entendibles, porque el explicar al viajero en sí mismo es difícil porque reitero, explicar o decir qué cosa es, es una oración básicamente, es una versión nuestra de otra dimensión, pero el entrar analizar por qué coexiste con nosotros es realmente lo complicado pero, una manera muy natural al menos dentro del entorno de Warframe de ver al viajero es de la misma forma que vemos a una reliquia Orokin también en ocasiones anteriores en videos hablando del vacío les he explicado qué cosa es una reliquia Orokin las reliquias Orokin existen como una manifestación del eternismo existen como un montón de posibilidades que pueden manifestarse al mismo tiempo esas posibilidades son las cosas que podemos sacar de esa reliquia cuando esa reliquia dentro de la realidad es expuesta a las energías del vacío esa reliquia es obligada a colapsar y cuando colapsa entonces debe manifestarse en un objeto tangible es la recompensa que obtenemos de esa reliquia pues el teno y el viajero son básicamente un fenómeno muy parecido al tema de la reliquia porque ciertamente al ser expuestos al vacío somos capaces de materializar las múltiples posibilidades que existen en otras dimensiones en nosotros mismos y manifestados en esta o en la dimensión en la cual se expresa el juego en cuanto a por qué son dos y no uno solo como sería lo natural ahí es donde entra a jugar el carácter paracausal del tenor que ciertamente el flujo del tiempo y la manera en la cual funciona esa relación tiempo y espacio no opera de la misma forma que en otros seres vivos porque mientras que en otros seres vivos están obligados a mantenerse en una sola dimensión en nuestro caso gracias al poder del vacío podemos manifestar esas entidades de otras dimensiones en nosotros mismos y de ahí la dualidad de existencias por supuesto que eso es una explicación superficial superficial porque hay otros elementos que ciertamente saltan a la palestra a la hora de analizar precisamente cómo es posible que existamos como una paradoja el flujo del tiempo en Warframe que habíamos mencionado ciertamente el bueno cómo esas dimensiones interactúan con la nuestra y toda esa historia que bueno digamos está asociada el fenómeno que es el vacío y cómo influencia sobre nosotros y sobre el mundo que bueno para eso necesitamos un poco más de tiempo para explorarlas pero de manera resumida más o menos eso es el viajero y por supuesto que yo espero lo personal que Dubiri responda mucho de los cómo porque el qué la nueva guerra lo expresa ciertamente pero el cómo y el por qué que son también preguntas muy válidas y muy importantes que añaden contexto al fenómeno son cuestiones que quedan por respondencia así que espero que esto valga la redundancia responda a la pregunta de la semana muchísimas gracias a todos los miembros y patrones por participar en la encuesta también quiero aprovechar para agradecer a los nuevos miembros y patrones que se han unido a lo largo de esta semana un abrazo enorme a todos nuevos viejos y por envejecer muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el video o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión integrada del dustcast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao